¿Sabías que el desarrollo de las funciones ejecutivas tiene un alto impacto en nuestra calidad de vida? Las funciones ejecutivas están a cargo del control consciente de nuestros pensamientos, acciones y emociones y son fundamentales para el éxito en diversos aspectos de nuestras vidas. Por ende, es muy importante promover su desarrollo durante la infancia y una manera de hacerlo es por medio del juego. Te invitamos a aprender algunas herramientas que te permitirán promover el desarrollo de las funciones ejecutivas en tus estudiantes. Jornada de juego y funciones ejecutivas. Fecha, jueves 25 de mayo. Modalidad online clases en vivo.